El Juzgado Primero de los Civil y Mercantil de San Salvador decretó que el diario de hoy solo tendrá que disculparse públicamente y no pagar los 10 millones de dólares que exigía el empresario de origen israelí, Jacob Fauster, por daños a la moral tras la publicación de un reportaje de un medio mexicano en el cual se hablaba de empresas de ciberespionaje y mencionan a Fauster como propietario de una de estas. El juzgador pues quizás tomó a bien ponderar los dos derechos fundamentales que en casos como este se da, una coalición de derechos fundamentales donde está el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información versus el derecho a la intimidad personal. Ante eso pues lo que ha fallado es que no ha lugar al resarcimiento económico pretendido, pero sí a una disculpa pública y a retirar la nota periodística. Entendemos que es para no dañar o ser equilibrado por ambos, en ambos derechos protegidos. El empresario habló brevemente con los medios de comunicación a la salida del juzgado. No estoy contento con el fallo, punto. ¿Van a apelar? Definitivamente que sí. Pues veamos que sigue, ¿verdad? El proceso aún podría continuar tanto de parte de ellos como de parte nuestra, en tanto que como es una resolución que no cumple las pretensiones totales de ambas partes, ambas pudiéramos de repente apelar, ¿verdad? Si estuviéramos inconformes con la resolución. ¿En su caso ustedes están inconformes o...? Pues estamos ahorita apenas notificándonos y tenemos que hablar al interior y saber pues qué posición vamos a tomar como medio y también el periodista.